Si te atreves a ir a ver esta película, será mejor que vayas con la mente muy abierta. Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra. ¿Le apetece que le cuente mi vida? Pues nada, todo empezó cuando me han echado. Quiero del ejército del aire. Ventajas de viajar en tren es la adaptación de la novela con el mismo nombre y está dirigida por Aritz Moreno en su primer largometraje. Sorprendente porque tenemos un casting de infarto en este caso, porque contamos con grandes actores y actrices, empezando por Pilar Castro, que es la protagonista que enlaza todas estas historias. Pero es que además contamos con Luis Tosar, Ernesto Alterio, Kim Gutiérrez, Javier Botet, Macarena García, Belén Cuesta... Los tenemos a todos en esta comedia surrealista en la que nos narran varios relatos, relatos cortos, que unen con este personaje femenino, el de Helga Pato, que nos va a contar cosas que son muy locas y que seguramente son reales o no. Eso ya depende de cómo lo veas tú, si te lo quieres creer o no, es todo muy curioso. Eso sí, no es un sentido del humor para todos los públicos, es una película especial que seguramente removerá muchas conciencias y dentro de ese humor tan especial que a veces es un poco negro, otras veces es un poquito, no sé, más difícil de llevar, hay todo un subtexto que está lleno de mensajes subliminales y secundarios y temas que sí que son importantes y bastante serios. Pero lo dicho, es una película para disfrutar, para dejarse llevar muchísimo porque vais a ver mucha locura aquí. Una de las cosas que destacaría de esta película, aparte de su casting que es impresionante, me sorprendió mucho la calidad técnica que encontramos en este largo, porque se le pueden encontrar parecidos con el estilo visual que tenía Amélie, por ejemplo, con esas ópticas tan retorcidas y ese vestuario, ese colorido y esa fotografía, que se parecen bastante. Y luego, si lo unes con ese sentido del humor tan especial, podría recordar incluso al Milagro de Petinto, un gran clásico. Es una mezcla bastante rara y aquí en España no se suelen hacer películas como esta, pero sí que de vez en cuando nos gustan este tipo de comedias locas que no tienen mucho sentido, pero que oye, que entretienen muchísimo y eso sí, me ha entretenido mucho y tengo que destacar sobre todo las interpretaciones, aparte de Pilar Castro, que como protagonista y envolviendo todas esas historias está fantástica. Tengo que destacar también a uno de mis actores españoles favoritos, que es Luis Tosar, porque creo que está inmenso. Este hombre, ¿qué os voy a decir? Me encanta cómo trabaja. Y además también hay que destacar a Ernesto Alterio en un papel en el que no se le ha visto muchas veces y es muy curioso verle en este personaje tan especial y tan loco. Y además Javier Botet en un papel en el que no interpreta a un monstruo y que es bastante gracioso. Para mí fue una de las historias más divertidas que se cuentan en esta película. Y lo dicho, un debut impresionante, sorprendente, llamativo, con un casting de primera línea, con una técnica muy buena, bien rodada y con las cosas muy claras, porque en una película tan especial es difícil mantenerse en ese punto. Y creo que lo han conseguido. Con una coherencia visual y con un trabajo muy grande en cuanto a vestuario y fotografía, como os comento. Creo que es una película que, si estás dispuesto a meterte en esta aventura y atreverte a ver una película muy especial, creo que os va a gustar. Pero sí que tengo que decir que personalmente esta película no es mucho de mi agrado. Es un humor que sí, que está bien, que me gusta, pero que tampoco me entusiasma. Y que seguramente no es una película que volvería a ver, aunque reconozco que tiene mucho valor técnico. Así que si eres de esos que les gusta arriesgarse, pues sí, esta es tu película. Para mí Ventajas de viajar en tren es un 6,5. La he disfrutado, me ha entretenido. Tiene muchos detalles que me gustan. Ese trabajo de interpretación es magnífico. Pero sí que es verdad que no ha terminado de cuajar conmigo, pero eso es una opinión personal. Así que puede que muchos de vosotros la disfrutéis más que yo. En España se estrena el día 8 de noviembre, que es este viernes. Y aquellos aventureros que se atrevan a ver esta película, pues me encantará saber qué pensáis de ella aquí abajo en los comentarios. Yo la he disfrutado, aunque no es mucho de mi estilo, así que quiero saber qué pensáis vosotros. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que es gratis y me ayudáis muchísimo. Activad la campanita de notificaciones para que os avise cuando suba un vídeo. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.